Música Atravesó todo Centroamérica para huir de la extrema pobreza que vivía en Venezuela e ir en busca del sueño americano. Se trata de Urbelis Urdaneta, una joven madre de familia que en el lado de su pequeño hijo de 7 años se encuentra en Nuevo Laredo de Tamaulipas luego de una larga travesía con las esperanzas de tener un proceso para obtener asilo en los Estados Unidos. Tengo la esperanza de no la pierdo, no la pierdo muchas veces cuando viene en el camino, no, no vas a llegar, no vas a llegar pues bueno eso no lo sabe nadie, eso lo sabe solamente Dios y yo con las ganas que tenga de echar adelante pero yo creo que bueno ya pasé todo el peligro y le doy gracias a Dios que aquí nos tienen. Para esta madre y su hijo pasar por Colombia fue de gran riesgo ya que se perdieron en la selva. Una de las fronteras peores que pasé fueron la de Colombia con Panamá. 15 días duré en la selva con mi hijo sin saber si iba a salir con vida o no iba a salir con vida y Dios me ha ayudado, mire no se me ha enfermado, ni yo me he enfermado. El COVID no, no, gracias a Dios no nos ha tocado ni a mí, ni a mi familia. Además otro de los motivos que obliga a Urbelis para ir a Estados Unidos es para poder mejorar la calidad de vida de su familia que dejó en Venezuela. Tengo una abuelita de 103 años que siempre ha añorado pues dice ella pues morir en una cama digna y yo le di a ella que iba a hacer lo posible si así tuviera que poner mi vida pero yo la iba a poner por ella le di yo le pido a mi Dios que me dé, le dé vida a ella porque yo sé que yo la tengo pero que le dé vida y me dé esa dicha de poderle dar esa cama que ella siempre añora. Cabe mencionar que al igual que Urbelis muchos venezolanos están migrando a raíz de las nuevas políticas migratorias de Estados Unidos con la esperanza de obtener asilo. Con imágenes de Gil Rodríguez para ARN Noticias, Abdel Pérez Ibarra.